Hola y bienvenido o bienvenida una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, te voy a contar por qué me he levantado con el pie izquierdo. ¿Por qué me he levantado con el pie izquierdo? Ahora mismo estarás pensando, Vicente, ¿qué estás diciendo que te has levantado con el pie izquierdo? ¿Seguramente algún día te levantas con el pie derecho y con otro con el pie izquierdo? Bueno, aquí en España, levantarse con el pie izquierdo es una expresión muy común. Muy, 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 muy común. Y yo te voy a explicar por qué me he levantado con el pie izquierdo. Bien, antes de empezar con el podcast, como siempre, si eres estudiante de la Academia, descárgate este PDF, el PDF de este podcast, con una tabla, con todo el vocabulario, la transcripción completa de todo lo que digo, y actividades para practicar la comprensión auditiva. Bien, pues ya no te entretengo más, no te entretengo más, empezamos con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como te he dicho antes, dice el refrán, aquí en Madruga, Dios le ayuda. Pero yo creo que más bien es todo lo contrario. Aquí en Madruga, Dios no le ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque creo que hoy me he levantado con el pie izquierdo. Y tú ahora mismo estás diciendo qué significa levantarse con el pie izquierdo. Bien, bueno, pues yo llevo un tiempo que me he estado levantando muy tarde, me he estado levantando muy tarde, y un día dije bueno, ¿por qué no pruebo a levantarme pronto? Y así puedo comprobar si el refrán que dice, aquí en Madruga, Dios le ayuda, pues se cumple. Así que esta mañana, pues he decidido levantarme un poquito antes de lo normal. Hoy me he levantado a las 6 de la mañana. Normalmente me levanto a las 7, tampoco es muy pronto, pero tampoco es muy tarde. Y hoy he probado a levantarme a las 6, a las 6 menos 20, en concreto. Pero bueno, a las 6, da igual. Bien, pues me he levantado, y lo primero que me ha pasado esta mañana, es que me he tropezado, bueno, mejor que me he tropezado, me he dado un golpe con la pata de la cama. Y si alguna vez te has dado un golpe, o te has tropezado con una pata de madera de la cama, entenderás por qué digo que hoy creo que me he levantado con el pie izquierdo. Bueno, pero esto no ha sido todo. Esto no ha sido todo. Me he levantado y me he dado un golpe en el pie, en concreto, en el meñique. En el dedo meñique. Y madre mía, qué dolor, qué dolor cuando te golpeas el meñique contra la esquina de la cama, o del sofá, o de una mesa. Es un dolor insoportable. Ves las estrellas. Ves las estrellas. Entonces, pues, me he levantado, y me he dado un golpe contra la cama. Cuando me pasan estas cosas, intento contener toda mi rabia, y toda mi frustración. Intento contenerlas, y respirar hondo. Respiro hondo, y expiro. Y de esa manera, intento no enfadarme con el destino. No enfadarme con el universo. Bueno, no ha pasado nada. Ha sido un golpe, he ido al baño, después me he sentado a leer un poquito en el sofá, y después, a las 8 de la mañana, he ido a nadar un poco a la piscina. He ido a hacer natación. Bien, pues he hecho natación, muy bien. La verdad es que hoy he estado a tope. Hoy he estado a tope. He nadado un montón, y me he sentido con las pilas cargadas. Pues la verdad es que, pues mira, aquí en madruga, Dios le ayuda. Oye, mira, pues al final es verdad, ¿no? Pero después, pues he ido a los vestuarios, me he puesto la ropa, pues me he vuelto a la casa, y me he preparado un desayuno. Y bueno, pues mientras preparaba el desayuno, he pensado, oye, voy a poner un poquito, voy a poner un poco de música. Y cuando he ido a coger el móvil, me he dado cuenta de que me lo había olvidado en la piscina. Me había olvidado el móvil en la piscina. Y hasta que he llegado a mi casa, no me he dado cuenta de que me había dejado el móvil en la piscina. Menos mal que es un móvil viejo, está roto, está completamente roto. A ver si lo... Mira, lo tengo aquí a mano. He vuelto a la piscina, y el monitor, porque me conoce, y me ha guardado el móvil. Pero, mirad, es un móvil que está completamente roto, y bueno, la verdad es que no tiene mucho valor. Pero bueno, pues a mí me sirve para mis cositas, para mis llamadas, y el Whatsapp, y así que estoy contento. Pues, volviendo a lo que os estaba diciendo. Me he olvidado el móvil en la piscina. Y yo estaba diciendo, pero si me he levantado pronto esta mañana, para que Dios me ayude. Y nada, y no estoy teniendo buena suerte. Bueno, he vuelto a la casa, he ido a la piscina, he cogido el móvil, he estado un rato hablando con el monitor, y después he vuelto a la casa, y pues he terminado de preparar el desayuno, después me he sentado a ver un vídeo en Youtube, mientras desayunaba, y después he ordenado un poco la casa, como ya sabéis, me gusta siempre tener todo un poco ordenado. He pasado la escoba, y después he fregado un poco. Y bueno, yo he dicho, ya es hora de grabar el podcast. Y si te digo la verdad, tenía una idea diferente. Quería grabar un podcast muy diferente al que estoy grabando ahora mismo. Pero, cuando me he sentado, he preparado el trípode, he preparado la cámara, he preparado los micrófonos, etc. Pues mientras ponía el trípode, yo tengo un trípode, es un trípode pequeñito, pues mientras ponía el trípode que tiene tres patas, pues moviendo una de las patas, la he roto. Y la pata ahora está como suelta. No sirve para nada. Es un trípode que no funciona, porque si un trípode se le rompe una pata, pues ya me dirás cómo va a funcionar un trípode con sólo dos patas. Bueno, pues al final he hecho un apaño. He hecho un apaño increíble. He colocado la pata rota con pegamento, y la he dejado fija. Sólo se pueden mover dos patas. Madre mía, qué apaño he hecho para que funcione el trípode. ¿Qué apaño he hecho? Es un apaño bastante cutre, porque sólo he usado pegamento, pero bueno, si el trípode funciona, pues es un buen apaño. Y después me he puesto a pensar, joder, es que me he levantado y me he dado un porrazo en el pie, en el dedo pequeño, en el meñique. Me he levantado y me he dado un porrazo. Después, en la piscina se me ha olvidado el teléfono móvil. Y ahora me he cargado la pata del trípode. He dicho, ¿a quién madruga? Dios no lo ayuda. ¿A quién madruga? Dios no lo ayuda. Yo me he levantado hoy con el pie izquierdo. Aunque me haya levantado a las seis de la mañana, me he levantado con el pie izquierdo. He dicho, joder, yo pensaba que iba a tener buena suerte hoy. Así que, bueno, pues he intentado relajarme un poco, he intentado relajarme un poco, y pensar que, bueno, pues que simplemente me he levantado con el pie izquierdo. Me he levantado con el pie izquierdo, y ya está. No pasa nada. Hay días en los que te levantas con el pie izquierdo, que todo te sale completamente torcido, todo te sale mal, y bueno, pues simplemente hay que aceptar que te has levantado con el pie izquierdo, y punto. Algunas cosas te van a salir mal, y ya está. Y no pasa nada. Intenta dejarlo pasar. Porque si te enfadas, ¡ay! Es que me he dado un golpe en la pierna. ¡Ay! Es que me he olvidado el móvil en la piscina. ¡Ay! Es que he roto el trípode. Es que te vuelves loco. Te vuelves loco. Y tu día se va al garete. Se va al garete. Tu día se va al garete. Así que, bueno, respirar, lo único es que me he levantado con el pie izquierdo, y ya está. Tengo que asumir esta situación. A veces pasa. Hay días que te levantas con mucha suerte, te levantas muy bien, haces deporte, desayunas bien, y estás perfecto. La suerte te sonríe. Y hay otros días que te levantas con el pie izquierdo, y que directamente tienes un mal día. Tienes un mal día. Pero bueno, no podemos dejar que esto nos afecte. ¿El golpe en el pie? Bueno, pues es algo que dura muy poco. ¿El móvil en la piscina? Bueno, no pasa nada. He vuelto, y me han guardado el móvil. No pasa nada. Nadie lo ha robado, así que me lo han devuelto. Y después, el trípode. Bueno, pues se ha roto una pata. Vale, le echo un apaño, y ya está. Ya está. El trípode ya funciona. No funciona de la mejor forma, pero funciona. Lo importante es no amargarse. Lo importante es no amargarse cuando te levantas con el pie izquierdo. Porque como te amargues, como empieces a pensar, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay esto! ¡Ay lo otro! ¡Ay lo otro! Te vuelves loco. Y todo el mundo, alguna vez en su vida, se levanta con el pie izquierdo, y con el derecho te das un golpe contra la pata de la cama. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Bien, pues como has escuchado, como te acabo de contar, hoy yo pensaba, yo pensaba que a quien madruga, Dios le ayuda. Pero ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Aunque me haya levantado pronto, aunque me haya levantado a las 6 de la mañana, a mí Dios no me ha ayudado. Yo me he levantado con el pie izquierdo. Y ya conoces varias nuevas expresiones. Por ejemplo, te he contado que me he levantado con el pie izquierdo, y te he contado las cosas que me han pasado hoy, que es verdad, es verdad. Me he dejado el móvil en la piscina. No solo me he dejado el móvil en la piscina, sino que se me ha caído, y se ha roto un poco más. Ya estaba roto, pero la pantalla se me ha roto un poco más. Y bueno, pues eso es, básicamente, levantarse con el pie izquierdo. Cuando te levantas un día y todo te sale mal, tu día se tuerce completamente, todo te sale mal, esto, lo otro, todo mal. No te amargues, no te amargues, relájate, todo va a pasar, ¿ok? Ese día va a pasar, y el próximo día, pues a lo mejor, si te levantas temprano, Dios te ayuda. Pero este día, ya, olvídalo. No pasa nada. No te amargues, y continúa el día. Que no pasa nada. Bien, pues si has estado atento, ya habrás entendido qué significa a quien madruga, Dios le ayuda. Es una expresión muy común para las personas que se levantan pronto. A mí hoy no me ha ayudado Dios. O sea, yo no entro en el grupo a quien madruga, Dios le ayuda, pero mucha gente sí puede entrar en el grupo. Yo hoy no entro. Y ya conoces la expresión levantarse con el pie izquierdo. Además, he utilizado varias palabras, como por ejemplo, amargarse, o por ejemplo, ver las estrellas, que puedes saber qué significan. Bien, antes de terminar con este podcast, me gustaría dar las gracias a varias personas que han dejado sus valoraciones en Apple Podcast. Muchísimas gracias. La verdad es que nunca suelo echar un vistazo, pero justo antes de grabar este podcast, también lo he mirado, y he visto que había dos nuevas valoraciones. Muchísimas gracias de corazón. Y me gustaría que me dijeras si algún día, esta semana, o la semana pasada, o el año pasado, recuerdas que te levantaste con el pie izquierdo, y ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Oye, Vicente, pues yo olvidé el móvil en el trabajo, y lo perdí, o es que a mí me robaron la cartera... Cuéntame, si algún día te has levantado con el pie izquierdo, y ¿qué te ha pasado, o qué te pasó cuando te levantaste con el pie izquierdo? Porque para muchas personas son cosas diferentes, ¿ok? Me gustaría poder conoceros un poco más, y saber qué os ha pasado. Bien, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Si eres estudiante de la Academia, no olvides descargarte el PDF, que tienes la tabla con el vocabulario, y te voy a dejar actividades de comprensión auditiva, para que puedas practicar con este podcast. Bien, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el podcast, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!